La gloria de mi, 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 la Un aplauso para ellos. Pero Iván, ¿la ha ordenado a todos? ¿Están ordenados todos de grava agudo? Sí. ¿Sí están ordenados? Pues cuando quieras, cuando quieras, Nuria. No, no, no. Do, do, china, sol, fallo, la mi rey. Do, do, china, sol, fallo, la mi rey, la mi rey, sol, la mi rey. ¡Ya no me has quitado! Do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi. Fa, mi rey, fa, mi, do, do, china, sol, fallo, la mi rey, mi, fa, mi, fa, mi. Pues un aplauso para el segundo equipo. Señor Marta se ha quedado con el segundo equipo. Pues al tercero. Do, do, china, sol, fallo, la mi rey, la mi rey. Do, china, sol, fallo, la mi rey. Pues va a hacerlo si destilo el nombre de las notas. ¡Ana! Miradme todos a mí. Venga, Marta, esto puede restar puntos. Venga, preparados, listos, ya. Vamos a ir. Vamos a ir. ¿Venga, preparados, listos, ya. Vamos a ir. ¡Venga, vamos a ir! ¡Un aplauso final! ¡Un aplauso final! Pues vamos recogiendo ¡Un aplauso final!